¡Hombre cuánto tiempo! Después de mi vuelta de vacaciones y vuelta a la rutina os voy a enseñar una compra que he hecho en plena ciudad de Londres no vivo a 20 kilómetros de Londres, vivo en zona 2, muy cerca de zona 1 una compra que es lo más sostenible posible, lo más eco-friendly, lo mejor para el planeta por bastante poco dinero y que, a ver, no sé cuánto durará pero yo te diría que esto una semana dura a ver, el ticket, observemos el ticket 16 tipos de producto por 15 pounds con 0,6, es decir, a menos de un pound por producto he de decir que además hoy, y voy a decir today, ha sido un día diferente porque en este supermercado que es Lidl, no suelen tener tanta fruta a granel tienen cosas a granel que he comprado, tipo los pimientos rojos, tienen piña, tienen los kiwis a granel como se dice, el mango, cosas tipo la calabaza, las patatas, las patatas todo eso sí que lo tienen, pero no sé si es que lo han recibido mal o algo normalmente todo lo que es nectarinas, mandarinas, limones, ¿qué más? como se dice, melocotones, todo eso suele venir en caja y hoy está a granel, cosa que me ha sorprendido supongo que habrá sido un fallo del proveedor, pero bueno, yo lo he comprado normalmente si, por ejemplo, quiero nectarinas o cualquier fruta que no tiene sin plástico intento ir a otro supermercado que me pille acerca a ver si de casualidad hay pero bueno, esta vez ha habido, pues lo he comprado cosas que sí que vienen con algún tipo de envoltorio, de paquete vale, bueno, y los huevos para las tostadas de león no sé exactamente si esto durará una semana, menos, más pero bueno, aproximadamente hoy es domingo confío que por lo menos hasta el viernes sí que tengamos provisiones porque esto es como la base de nuestra alimentación una piña que viene con una etiqueta no puedo atenderlo espinacas, la única vez, bueno, las únicas veces que he podido comprar espinacas sin plástico es cuando voy a los mercadillos, lo que pasa es que esta semana hay demasiado trabajo y me es imposible, intento no culparme a mí misma estoy intentando hacer lo mejor que puedo y eso voy a seguir haciendo una lata, que lo bueno de las latas es que son 100% reciclables lo único que tienes que hacer es quitarle la etiqueta y aquí en Inglaterra te dicen que las laves en España yo sé que no te lo dicen, pero es verdad que lavándolas pues facilitas el proceso del reciclaje así que os animo a que lo hagáis los huevos con esto pues no sé, yo creo que le durará dos semanas más o menos he tenido una suerte enorme porque ya no me quedaban botes de cristal y justamente he ido al Lidl y esta otra vez la semana está ibérica, española, portuguesa así que he podido comprarlo en botes de cristal normalmente en Inglaterra no lo venden en botes de cristal te vienen latas, a no ser que vayas a alguna tienda así que de casualidad lo tengo. Por otro lado tenemos todas estas cosas pues dos pimientos rojos, tres kiwis un mango, una calabaza plátanos, pues un vino y medio plátano una barbaridad y tenemos más en casa pero lo necesitamos una patata, un montón de patatas nectarinas y melocotones que los he visto que estaban maduros y digo lo necesito, estoy harta ya de la fruta de invierno 15 pounds por toda esta comida está muy bien y como podéis ver se puede comer sano, se puede comer barato y se puede comer sin tener que abusar del consumo de plástico así que os animo la verdad a que empecéis a cambiar vuestro hábito a los 15 pounds esto pues yo que sé añadirle tipo un pound de arroz un pound de pasta que más para acompañar la alimentación ah bueno hay otra cosa que compro en Lidl pero esta semana no me ha tocado comprarla que es fruta congelada siempre tengo arándanos y frambuesas congelados que son 2 libras cada uno pero no me lo compro toda la semana a lo mejor hay un mes que me dura un mes y hay otro mes que me dura una semana dependiendo de si tengo mucho antojo o no tengo mucho antojo de hacerme patidos y smoothies y cosas así y nada si os gustó este vídeo y queréis que lo haga en otro supermercado ingles o incluso si queréis que haga un tour en supermercados para ver qué cosas se pueden comprar así háganle ponerme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau